Muy bien, perfecto, gatito. Ahora sí, recordemos a la gente que vamos a preparar un... Queso de chancho y escabeche de patitas. Y para eso necesitamos la lista de ingredientes, así que vamos a ver lo que vamos a necesitar. Atención, lo que hoy vamos a necesitar para hacer esta receta es... Una cabaza, una cabaza, una cabeza de chancho. O un cuerillo, una cebolla, dos zanahorias, un pimentón, pimienta, comino, orégano y sal. Es todo lo que se necesita también. Cuatro patas de chancho, dos gramos, doscientos gramos de cuerillo, tres locotos, hoja de laurel, pimienta dulce, una zanahoria, un pimentón, una cebolla, perejil, apio, hierbabuena. Cuatrocientos gramos de vainita, quinientos, cinco, ya quinientos, cinco ajís. Se me distrae, Sanky, no puede ser así. ¿Tienes todo? Ahora sí, entonces, la parte más complicada, ¿cuál sería de la preparación? Ya. Esta es la carne, la carnecita blanda yo le aumento. Bien. Está muy... Acá solo hay agua, ¿no? No hay nada más. Solamente agua. Ya. No. ¿La cabeza va entera? Va entera. O sea, todo está ahí adentro. Grítalo. ¿Bien? Ya, doy. Está o Sanky. ¿Bien? Aquí le aumentamos cuerillito, es a gusto. Ya. Aquí le voy a poner. Dos. Esto como para que le dé saborcito. ¿A todo entero? Ah, qué bien. Sí. Entonces, ¿no es tan difícil de preparar? No, no es tan difícil, solamente la cuestión de esperar, la cocción sería... ¿Cómo cuánto tiempo hay que esperar? Dos, tres horas, depende del tamaño de la cabeza. Ya. Y sería que no se prepara, pues sería, se prepara para en la tarde, para el día siguiente, porque lo tenemos que aplastar, para que quede bien durito. Bien, así vamos a ir aprendiendo entonces. Vamos poniendo la olla, ¿qué más? Aquí está, hoja de laurel, vamos poniendo igual a gusto. La dulce. Ya. Falcito, a gusto igual. Ok. Perfecto. Ya, si nos falta, lo rectificamos. ¿Y lo tapamos? Eso es todo, sí. ¿Es todo, en serio? Bien. Ahora lo vamos a ir poniendo las patitas para ahorrar tiempo. Ah, ok, perfecto. Aquí más entonces para ahorrar tiempo las patitas. Bien. De dos a tres horas me dijo, ¿no? Sí. ¿Este también? Ese es menos, menos. Menos. Y a este le ponemos dos. Más o menos como dos horitas. Entonces, tres a cuatro, dos horitas y vamos a tener todo listo. Mientras tanto, vamos a continuar nosotros y vamos a ir con una sugerencia porque a cualquier hora del día uno tiene, pues, C. ¿Y cómo vas a calmar tu C? Chichi nos va a decir. De queso, de chancho. ¿Y qué va nuestra preparación? Bueno, aquí ya va, ya está cocida la cabecita del chancho, la vamos a ir sacando de poco a poco para que se quede calientita. Ya. Para irla picando. ¿Todo vamos a usar? Vamos a ocupar todo. Ya. Todo lo que queramos. Perfecto. Si en casita lo quieren emitir, no quieren ponerle la, no sé, la, 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 la... La oreja, lo que quieran, no hay problema. No hay problema. Esto le aumenta un poco. Bien, vamos a ir poniendo todo lo que vamos sacando, la carnicita que vaya cociendo, los cueritos también. ¿Las verduras se quedan o las vamos a usar también? No, se van a quedar ahí. Ya. Se van a quedar ahí, le vamos a sacar lo que es la carne nomás. Es las verduras para darle un poquito de sabor. Ya. Para que no sea tan insípida, vamos a ir sacándolo. ¿Y el caldito lo vamos a usar? Y lo vamos a ocupar. Perfecto. Porque ahí se te concentra, pero ahí se te sabor. Ahí estamos sacando toda la carne posible de la cabeza del chancho que hemos puesto a cocer. No haya presión por si acaso. Usted en casa lo puede dejar tres, cuatro horas, no hay problema. Sí, lo pone a cocer en casita, no hay problema. Ya. Como yo les dije, aumenté el carnicito. Estoy medio chata, ¿no? No, no, tranqui, tranqui. Mientras vamos sacando la carnecita, invitemos a la gente, por favor, que vaya a disfrutar las delicias. ¿Dónde y a qué hora? Estamos en la avenida Miguel de Cervantes, en el séptimo niño. Atendemos de lunes a domingo, menos hoy. De 10 de la mañana hasta las 7 de la noche tenemos horario continuo. Pueden invitarnos o visitarnos en nuestras redes sociales para, tenemos alrededor de 10 platos de lunes a viernes y fin de semana más de 15 platos. Bien, ahí están cordialmente invitados ustedes para que puedan disfrutar toda esta rica cocina. Ahorita estamos picando toda la carne, ¿no? Aquí vamos picando. Bien, lo vamos a picar todo. Y vamos a sacar la cabeza, ¿no? Ahí están los trinches. ¿Dónde lo vamos a poner aquí? Ya. A ver, voy a dejar el micrófono un ratito para que yo pueda agarrar la cabeza de chancho. Bien. Ay, Sanky, ¿por qué te has portado mal? Otro, Sanky. Otro lado. Cuidado, cuidado, porque es pesado. Bien. Perfecto, ahí está. Está bien caliente, ¿no ve? Está bien caliente y pesado, si este Sanky en vida era grande. Pero bueno, hasta que vengamos por ayuda, vamos a continuar nosotros. ¡Acepta, esta! ¡Ah! ¡Ay! Así mejor. Bien, y de ahí vamos a ir sacando toda la carnecita posible, ¿no? Por ejemplo, yo la parte de la nariz no la pongo. Ya. La lengüita la pongo. La lengüita y toda la menudencia. Todo lo pongo. Y aquí le ponemos un poquito más de carnecita porque la cabeza del chancho tiene carne, pero no tiene mucha. Ya, pero creo que yo me voy a desmayar, señora, así que vamos a parar un momentito. Y vamos a irnos con Ale a la mesada número tres. Ale, ¿qué tal tus patascas? Perfecto, vamos a continuar nosotros. Ahora sí, vamos a ir con uno de los pasos más importantes, que es el prensado. Claro que sí, ahora lo vamos a ocupar. Por ejemplo, el bolso lo van a conseguir en todo por cinco, cinco pesos, en la feria lo consiguen. El tupper de tu agua. Total, un día no se lleva de recreo y te quedas con eso y listo. Lo mandas en bolsita y lo ocupamos. Y ahí está, esa es toda la carne que hemos creado de la cabeza. Aquí está la carne y el juguito. El juguito que vamos a poner, está la carne, el huevillo, todo está aquí. No tiene nada de conservantes, nada. Tiene salsito, pimienta, comino, a gusto. Ya, un ratito, cortame la música. Aclaremos para la gente en su casa, ¿qué es salsito? Sal. Ah, el novio de la sal. Menudito. Ah, por salsito dije. Salsita. Perfecto, salsita. Entonces, en masculino le vamos a poner ahí. Claro que sí, vamos a echarnos de poco a poco. Y algunos le echan gelatina sin sabor. Sí, le echan. Sí, pero aquí en ese calor no, porque se deja rápido aquí en el calor. Ah, ya no es necesario. No, no es necesario. Esto como tiene colágeno, lo conserva. Entonces, no es necesario. Otros lo ponen, si quieren en casita lo pueden colocar. Yo no lo coloco personalmente. Pero igual se va a cuajar, porque es por colágeno, ¿no? Igual, es colágeno. Entonces, sí, sí va a agarrar. Perfecto. Bien, vamos a ir poniendo. ¿Y cuál es la forma correcta de ir prensando? ¿Con qué? Tiene que, con otros tapercitos del mismo, también si tienen en casa uno más pequeñito, tiene que ser del mismo modelo. Ya. Porque lo voy a poner encima. Lo termino de poner y te voy a explicar. Ah, ok. Porque si es tamaño diferente, nos va a variar. Y el, el, el. Puede ser en redondo, rectángulo. Y una vez ya así, ¿cuánto tiempo lo puedo guardar? Esto tiene que ser frío para comenzar. Tiene que enfriar. Ya. Lo vamos a apretar del mismo lado. Ahí, mira. Y lo vamos a poner como para que le dé un poquito de peso. Ah, ¿no hay que apretar? No. Ahí lo vamos a dejar. Ah. Lo pueden poner piedrita, igual, para que el peso. Ah, quiere algo vacío que haga peso. Alejandro, ¿tu cabeza nos puedes prestar? Qué alguien sabe. Ahí lo vamos a ir prensando. Y nos va. Espera, espera. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue el asilo. Que estoy cantando para mis fans en TikTok. Deja de atormentar a la gente. Oye, la gente quiere que cante, ¿viste? No mientas. Está buena la música, dice Jesse. Te quedamos 300 personas, ya 300 por tu música. Oye, 400, ya. Ya el mismo coro, dice, dale like, dice, vaya. Se está quemando el arroz, dice Alan. ¿Cuál arroz? No sé, acá dice. Ya, sigamos nosotros, no le hagamos caso al cantante. Este es el resultado. Lo damos la vuelta. Ya, espera, lo vamos por partes. Le ponemos así, con pesito encima, ¿y cuánto tiempo lo dejamos? Tiene que enfriar, unas dos horas, dependiendo. ¿Ah, no lo apretamos nosotros? No, 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 no. Se va a esperar ahí o si no se va a esperar ahí. Mejor si lo ponen piedritas. Ya. Para que el vino con el vino. Ahí digamos. Ah, ok. Ahí lo va a apretar y lo dejamos unas dos horas, dependiendo del clima. Y enfríe y lo ponemos a la heladera. Ya. A la heladera, unas tres horas aproximadamente, y hasta el queso de chancho, y nos queda de esta manera. Perfecto. Hay que decir, señora, hay que decir una pausa, como la chichara paralizadora. Vamos a irnos a un corte comercial. Mientras ustedes van al corte, yo voy a ir a reponer toda la gente en TikTok y Alejandro lo espantado con su corrida canción. Y ahora la parte importante, que es el emplatao. Claro que sí, aquí tenemos pancito, pancito del que ustedes gusten. Aquí lo vamos a ir poniendo. Póngale un pedazo más. Claro, lo pongo. Eso, sí, tres. Bien, tiene que ser bueno. Bien, si queremos comer esto, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Estamos como restaurante Don Telmo Díaz en Facebook, Instagram y TikTok. Así que aprovecho para que nos sigan en las redes sociales. Perdón. ¿Por qué te me has escapado? El tomatito me faltaba. Perfecto, mira, qué rico. Los jocitos le ponemos uno. Ya. Y la mayonesa. Mayonesa normal. Mayonesa normal, a gusto. Ahí está el todo para que usted tome en cuenta. Y también el escabeche de patitas, que es delicioso también. Aquí tiene. Perfecto. Es muy fácil, pero es muy sencillo. Mejor prefiero comer al restaurante. Bien, le espero a ti. Vamos a ir todos entonces. Perfecto. Muchísimas gracias. Cuando quieras, esta es tu casa. Claro que sí. Quería saludar. Pero, por favor. A mi familia, la familia Díaz, en la ciudad de Sutre. Y nada, muchas gracias por invitarme nuevamente. Perfecto. Ahí está entonces. Nosotros vamos a continuar. Y vamos a irnos con el dúo Dinamita, el cantante y el manager. Voy a subir la red.